Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro Minuto 90, tiempo para la información deportiva en esta jornada del martes 12 de noviembre de 2019. Un programa que viene cargado de información. Tenemos que hablar de fútbol, de fútbol sala, de baloncesto, de taekwondo, porque Álvaro Hidalgo se ha proclamado subcampeón de Andalucía Junior, menos de 51 kilos el pasado fin de semana en la provincia de Jaén, en Vilches. Ángeles Hidalgo ha sido también la exijana medalla de bronce, menos de 49 kilos. Tenemos que hablar de atletismo, no ha tenido su mejor carrera en esta ocasión. David Palacio, vigésimo noveno en el cross de Atapuerca. El exijano no ha tenido buenas sensaciones en este cross, que pasa por ser uno de los mejores a nivel mundial. Él sigue peleando naturalmente para estar en el europeo de campo a través del 8 de diciembre en Lisboa. Tiene dos crosses por delante, Soria y Alcobendas. La federación se queda con los dos mejores resultados de estos tres crosses, Atapuerca, Soria y Alcobendas. Por tanto, como en Atapuerca no ha estado bien, todo va a depender de lo que haga en Soria y Alcobendas. Ahí se va a jugar su presencia en el europeo. Y hoy también tendremos en la segunda parte del programa a una figura en ciernes del motociclismo andaluz y español. Viene de proclamarse esta temporada subcampeón de Andalucía de mini velocidad y quinto a nivel nacional, quinto de España en el campeonato de España de moto 4. Tiene 12 años. Su nombre, José Manuel Osuna. Pepe Osuna va a compartir con nosotros un ratito hablando de motociclismo aquí en el plató de Minuto 90. Nos ponemos en marcha. Lo primero, como siempre, el fútbol. Panel de marcadores. Grupo segundo de la segunda andaluza de la provincia de Sevilla. Ahí tenemos los números ya de la décima jornada de liga. Andalucía, este 0. San Roque, Balompié, 0. San Pablo, Pino Montano, 1. San Marcos del Saucejo, 0. Diablos Rojos, 7. El tinte de Utrera, 0. Montellano, 2. Atlético Central, 3. Montequinto, 2. Ecija, Club de Fútbol, 1. El Rubio, 1. Demo, 4. Triana, 0. Nervión, 2. Utrera, B, 2. Herrera, 1. Y Aral, Balompié, 1. Bado, Latosa, 4. Tabla clasificatoria. Tres equipos con 23 puntos. El Nervión, el Atlético Central y el filial del Utrera. 20 para Demo y San Roque, Balompié. 18 Bado, Latosa, 16. Montequinto, 15 para Herrera y San Pablo, Pino Montano. Está décimo. El equipo de Julio Sánchez, el Ecija, Club de Fútbol, con 12 puntos. 11 San Marcos del Saucejo, 10 Montellano y Aral, Balompié. 9 para Diablos Rojos y Triana, Club de Fútbol. 7 El Rubio, 5 Andalucía Este y el Tinte de Utrera. Por cierto, que viene aquí el Rubio el próximo fin de semana, partido correspondiente a la undécima jornada. Y en el Rubio, es noticia esta semana, Alejo. Alejo Núñez debutó esta jornada con el conjunto del Rubio, plagado de futbolistas de Ecija. Derrota en el debut de Alejo 1-4 frente al conjunto del Demo. Por tanto, lo del próximo domingo aquí en el Polideportivo es casi un derbi entre el equipo de Julio Sánchez, el Ecija, Club de Fútbol y el conjunto del Rubio. Tenemos alguna que otra imagen de lo ocurrido en dos hermanas en el campo del Montequinto. Perdió por 2-1 el equipo de Julio Sánchez. Una pena porque tuvo el partido controlado hasta la recta final del encuentro. Se adelantó con tanto de borrueco de penalti, minuto 30 del primer tiempo, pero en la segunda parte, a falta de 20 minutos, llegó la expulsión de Robles, el delantero del equipo de Cijano, y a partir de ahí el partido cambió. Achuchó de lo lindo el equipo local, que le dio la vuelta al partido en los últimos cinco minutos. Derrota de las que duelen, por tanto, del Ecija, Club de Fútbol, en su visita al Montequinto. Y el fin de semana que viene, el Rubio como digo, en el Polideportivo del Valle. Vamos con el fútbol de cantera. Marcadores de la cantera del Ciudad del Sol. Ahí tenemos ya los números de la jornada, con dos partidos en juveniles. Ahí tenemos el Ciudad del Sol B, perdió por 1-3 frente al Fuentes. Y en el grupo segundo, el equipo A le ganó por 6-0 al Priorato. En cuarta, Andaluza Cadetes, grupo tercero. Derrota en Vistahermosa por 6-0. El equipo B del Ciudad del Sol apalizó a domicilio en Sevilla al Atlético Sumi por 2-14. Qué auténtica barbaridad. Y en cuarta infantil, grupo primero, empate a uno en casa del equipo B ante el Herrera. El equipo A ganó 0-7 ante los caminantes, los caminantes 0. Écija, Ciudad del Sol a 7. Vamos con el Écija, club de fútbol y los marcadores de la cantera. Y los tenemos ya en cuarta, Andaluza Juvenil, grupo primero. Derrota en casa 1-3 ante el Pedrera. En cuarta, Andaluza Cadetes. Derrota en casa 1-2 ante los Corrales. En cuarta, Andaluza Infantil. Dos partidos. Grupo primero, el único triunfo de la jornada. 3-1 ante Fútbol Base de Carmona. En el grupo segundo, derrota por la mínima 2-3 ante Peña del Búcaro de Utrera. La Astigitana. En Juveniles. Cuarta Andaluza. Grupo primero, derrota contundente en la roda por 7 tantos a 1. Y finalmente, el Club Deportivo Fútbol Aficionado a Écija. Tenemos los marcadores de la jornada. En categoría femenina. Segunda Andaluza Senior. Ciudad de Alcalá 2. Club Deportivo Fútbol Aficionado a Écija 1. Segunda Femenina Infantil. Derrota en el campo del estilo de fútbol de Utrera por 5-1. En categoría masculina. Segunda Alevín. Grupo primero. Derrota ante el San Roque Balompié B por 5-1. Los alevines de Cuarta Andaluza. Grupo cuarto. Ganaron 6-1 al Atlético Viso. Y en Segunda Andaluza Benjamín. Grupo segundo. El equipo de Cijano ganó contundentemente por 9 goles a 1 al conjunto del Club Deportivo Mairena. Vamos con el Fútbol Sala para ver rápidamente los marcadores de la jornada en tercera división. Grupo décimo séptimo. Ahí tenemos los números de la jornada número 8. Fútbol Sala Priego 7. San Juan del Puerto 2. Benalup 1. Villalba del Alcor 6. Tres Calles de la Rinconada 4. Galaroza 3. Gilena 8. Alcalá de Guadaira 6. Bujalance 8. La Palma del Condado 1. Amigos del Deporte Bar Santa Ana 2. Alchollano 2. Trigueros 4. Pozo Blanco 2. Olympic de Triana 4. Águila de Pedrera 8. La clasificación encabezada por el Bujalance 20 puntos 19. Alcalá de Guadaira 16. Villalba del Alcor 15. Para Trigueros y Fútbol Sala Priego 13. Para Amigos del Deporte Bar Santa Ana 6. El equipo de la AY 12. La Rinconada 11. Alchollano y Águila de Pedrera 10. Olympic de Triana y Gilena 8. Pozo Blanco y La Palma del Condado 5. Para Galaroza y San Juan del Puerto cierra con 3 puntos el Benalup. Vemos un rápido resumen de lo ocurrido en el pabellón alcalde Fernando Martínez Ramos en el Polideportivo del Valle. No pudo pasar del empate a 2. El Amigos del Deporte Bar Santa Ana no está fino en casa. El equipo de José Antonio Domínguez de Lai ganó en la primera jornada ante el Gilena pero a partir de ahí en casa no ha vuelto a saborear un triunfo. Perdimos ante Trigueros. También ante Águila de Pedrera y ahora un empatito a 2 ante el Alchollano. No fue un buen partido para qué nos vamos a engañar. El primer gol, golazo, lo marcó Caracol minuto 14. Un zurdazo por toda la escuadra de Caracol pero antes del descanso empataría Gómez tras un balón parado. El rechace de Copete, el meta del equipo local y a la media vuelta Gómez estableció la igualada. Con ese marcador al descanso empate a 1. En la segunda parte en los primeros compases se adelantó después de una pérdida en el centro del campo del Amigos del Deporte el conjunto visitante con gol de Ríos. Ahí lo vemos batiendo por bajo al cancerbero Cata. Un Cata que sería protagonista en el empate a 2 del Amigos del Deporte sumándose al ataque y sirviendo un balón perfecto para Keren. Minuto 32 a la media vuelta Keren ponía las tablas en el marcador. No pudo ser, no pudo ganar el equipo del AI, no está fino en casa. Bueno, menos mal que fuera, sí que está rindiendo bastante mejor. En cuanto a este partido no pasará precisamente a la historia por su brillantez. Una pena, ocasión desaprovechada. Amigos del Deporte Bar Santa Ana 2 al Chollano, el equipo de Alcalá de los Azules, la localidad gaditana, otros dos. Reparto de puntos en el Polideportivo del Valle. Tenemos también el marcador, naturalmente, de la segunda juvenil andaluza. Tercera jornada en Ginés. El Amigos del Deporte, el equipo juvenil, ganó por 3-10 al Club Fútbol Sala Ginés. Vemos los marcadores de la Primera Provincial de Baloncesto. Ahí tenemos los números de la tercera jornada. Marcadores en Primera Provincial, Club Náutico Sevilla 69, Lemon 59. Tenemos también el Sevilla San Pablo 77, Mairena de la Aljarafe 72. El Careva que le ganó por 62 a 51 al Baloncesto Carmona. Círculo Mercantil Industrial 16 arriba ante el Betis 6-7-5-1. La derrota, 13 puntos de nuestro equipo en el campo del Santi Ponce por 66 a 53. Y en Tomares 73, Club Baloncesto Coria 47. Tabla clasificatoria. Dos equipos con dos triunfos y una derrota en tres partidos. Club Náutico y Lemon, ambos con cinco puntos. Con cuatro puntos aparecen Tomares del Aljarafe y Club Baloncesto Coria un triunfo, dos derrotas en tres partidos. Pero aparecen también con cuatro puntos como consecuencia de haber ganado los dos únicos partidos que han disputado. Careva, Sevilla San Pablo y Baloncesto Santiponce. Con tres puntos, un triunfo y una derrota en lo que va de liga en dos partidos. Círculo Mercantil Industrial y Ecija Basket. También con tres puntos lo han perdido todo. Aparecen el Betis y el Club Baloncesto Carmona. Y de por medio Mairena del Aljarafe que ha disputado dos partidos nada más. Uno lo ganó, otro lo perdió. También por tanto con tres puntos. Tenemos alguna que otra imagen de lo ocurrido en el campo del Santi Ponce. Ahí tenemos ya imágenes de ese partido. Club Baloncesto Santiponce 66. Ecija Basket 53. 13 arriba. El equipo local que prácticamente estuvo mandando durante todo el encuentro. Hubo algún tramo tanto en el primer cuarto como en el segundo con acercamientos del equipo de Manuel Palacios. Pero realmente podemos hablar de un dominio durante todo el partido. Arriba en el marcador el Club Baloncesto Santiponce. El Ecija Basket va a recibir aquí el domingo por la mañana. Primer partido en casa en lo que va de liga al conjunto del Club Náutico Sevilla. 11 y media de la mañana viene el líder. Por tanto un partido muy interesante. Domingo por la mañana 11 y media en el pabellón de la Alcarrachela. En Santiponce sencillamente no pudo ser. Ganó el equipo local que se mostró más firme. Se mostró mejor en definitiva durante todo el partido y acabó ganando el conjunto del Santiponce por 13 puntos. 6-6-5-3. Tenemos también marcadores de la cantera después del fin de semana. El equipo Junior disputó dos partidos. Uno el viernes. Perdió en casa 6-7-7-9 ante Maristas y otro el domingo. El que vemos triunfo en Gines 54-55. El equipo Cadete cuarta jornada. Perdió en casa de forma clara 42-79 ante Ciudad de Dos Hermanas. El equipo infantil que había en su día aplazado el partido frente al Mairena lo disputó el sábado. Mairena del Aljarafe 76 y Cisca Básquet 25 y volvió a jugar el domingo frente a la Escuela Real Betis. Derrota en casa en el pabellón de la Alcarrachela 51-55. En cuanto al equipo Alevín, debutó con derrota bastante abultada en el campo. Primera jornada del baloncesto Calat. Acabó perdiendo, como vemos, por mucha diferencia. 65 baloncesto Calat, 24 Ecija Básquet. Cambiamos de argumento informativo. Cross de Atapuerca en Burgos. El primer gran cross internacional del año. Uno de los más importantes a nivel mundial. David Palacio corrió el cross de Atapuerca. Venía de ganar en Torre de Don Jimeno, en el cross del aceite. Él tiene como gran objetivo en este invierno participar el 8 de diciembre en el campeonato de Europa de campo a través, que se va a disputar en Lisboa, en Portugal. Bien, para conseguir el pasaporte para Lisboa, ¿qué tiene que hacer? Pues la federación coge los resultados de los atletas españoles en el cross de Atapuerca, en el cross de Soria y en el cross de Alcobendas. Son tres competiciones y coge los dos mejores resultados de cada atleta. Los cuatro mejores irán directamente al europeo y luego la federación escogerá otros dos por criterio técnico. Por tanto, en Atapuerca la cosa no ha ido bien, porque Palacio entró, hablo de memoria, el vigésimo noveno de la clasificación general. No ha tenido buenas sensaciones David Palacio durante la carrera. Él esperaba estar más arriba y, por tanto, ahora vienen dos competiciones por delante en las que realmente se juega el billete para el europeo, Soria y Alcobendas. Si quiere estar en ese europeo y quiere estar David Palacio, evidentemente tiene que mejorar muchísimo respecto a lo ocurrido en Atapuerca. No es que hiciera una mala carrera, meterte entre los 30 mejores en un cross en el que había atletas africanos de un nivel mundial realmente extraordinario, no está mal, pero él esperaba más, él esperaba estar más arriba. En fin, que ese pasaporte para Lisboa se lo va a tener que jugar en Soria y Alcobendas. Imágenes, por tanto, de ese cross de Atapuerca celebrado el pasado sábado. Del atletismo al taekwondo, ahí vemos en acción ya a Álvaro Hidalgo. Álvaro Hidalgo que viene de participar en el campeonato de Andalucía de taekwondo en Vilches, Jaén, en la categoría junior. Álvaro Hidalgo ha hecho un excelente trabajo. Es su primer año como junior se ha enfrentado a competidores con más edad y el chico, el exijano Álvaro Hidalgo se ha proclamado subcampeón de Andalucía. Tan solo cedió ante un compañero de club, él pertenece al aljamar de Tomares y tan solo le derrotó en la final Álvaro Vélez que en la recta final del combate pudo derrotar a nuestro paisano Álvaro Hidalgo. En cualquier caso, extraordinario porque el chaval acaba de conseguir una plata magnífica en este Andaluz, ya digo, en categoría junior. Primera comparecencia como junior, primer año y haciéndolo fenomenal, Álvaro Hidalgo. En ese mismo campeonato en Vilches, en el Andaluz, bronce también, medalla de bronce para otra exijana, prima de Álvaro Ángeles Hidalgo en menos de 49 kilos, medalla de bronce. Álvaro Hidalgo ha sido plata en menos de 51, bronce para Ángeles Hidalgo en menos de 49 kilos. Álvaro Hidalgo, 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 Álvaro H Seguimos adelante, amigas y amigos telespectadores. Vamos a hablar ahora de motociclismo. Ya os comentaba anteriormente en el arranque del programa que íbamos a recibir aquí en el plató de Minuto 90 a una joven promesa, camino de ser una realidad mucho más pronto que tarde en el motociclismo, no solo a nivel provincial o andaluz, sino a nivel nacional. José Manuel Osuna Saez, Pepe Osuna, 12 años, viene de proclamarse en Jerez de la frontera hace escasamente unos días, quinto a nivel nacional, quinto en el Campeonato de España de Moto 4 y a su vez también esta temporada ha sido subcampeón de Andalucía de minivelocidad. Por tanto, estamos ante un piloto realmente magnífico que nos acompaña aquí en el plató de Minuto 90. Vamos a charlar un ratito con él. Como digo, 12 años. Pepe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, amigo mío? Estamos bien. Cuéntame esta temporada qué ha significado para ti, en primer lugar, este subcampeonato de Andalucía de minivelocidad y este quinto puesto a nivel nacional en Moto 4. Cuéntame qué se siente cuando uno es el segundo de Andalucía y el quinto de España. Cuéntame. Bueno, pues el subcampeonato de Andalucía fue como un entrenamiento. No iba yo porque después de la última carrera de campillos tenía otra más, que era la del Campeonato de España. Pues fue una carrera en la que casi me caigo. Ahí fueron dos mangas y en la primera manga pues fue bien. Lo que pasa es que no estaba yo tan centrado y en la segunda pues sí fue un poco mejor liderando tanto casi toda la carrera hasta que me encontró a un doblado. Que me fui por fuera y tuve la mala suerte que el doblado le sacaron la bandera azul. Se dio cuenta luego y se fue para afuera. Tuve que frenar y ahí me pasó mi compañero de equipo, que ha sido el campeonato de Andalucía. Y luego tenía ya tanta presión de que quería ganar el campeonato de luz de que abrigas antes en una curva y me enganchó atrás. Casi me caigo. Bueno, pero hombre, segundo de Andalucía, ahora vamos con el quinto puesto a nivel nacional. Segundo de Andalucía, está bien, ¿no? Para ti han sido creo que cinco o seis pruebas a lo largo del año, ¿no? Sí. Háblame un poquito porque me gustaría lo primero, ¿no? Para que nuestros telespectadores tengan claro un poquito el concepto y las diferencias. Os cuento, Pepe ha sido subcampeón de Andalucía en mini velocidad, OVALI 190 se llama, ¿no? Sí. ¿Eso qué es? ¿Qué significa esta modalidad OVALI 190 en comparación con Moto4, que es la modalidad en la que tú has sido quinto a nivel nacional en el campeonato de España de velocidad? ¿En qué se diferencian? Imagino que habrá diferencias grandes entre una moto y la otra. La moto del Andaluz, esta OVALI 190, tradúcenos por favor para que sepamos de lo que estamos hablando. Bueno, pues la OVALI es una moto más como de karting, no es tan como la Moto4, que es más grande, la llanta cambia. La llanta de la OVALI es llanta 10 y es mucho más ancha, ya que la TPR, que es la marca que yo llevo, pues es una llanta 17, es mucho más grande, la potencia también cambia, es un poco más brusca, la 120 a la hora de expresar la potencia es mucho más brusca, es más del tirón, por decirlo así, y la 150, la Moto4, coge más velocidad ya que la llanta es más grande, la aerodinámica y todo eso. O sea, digamos, la de Moto4 es, entiéndeme por favor la expresión, más moto, la de Moto4 es más moto que la OVALI 190, la del Campeonato de España. Quinto a nivel nacional, ¿tú valoras más este quinto puesto en el nacional de Moto4 que incluso el subcampeonato de Andalucía de minivelocidad? Sí, mucho más. Cuéntame, ¿cómo ha ido un poquito el campeonato? ¿Qué ha terminado, ha desembocado en Jerez, que ahora veremos imágenes, pero ¿cómo ha ido un poco toda la temporada? Cuéntame. Bueno, pues la temporada empezó también en Jerez, pues fue una carrera en la cual estuvimos en el cronometrado, no fue tan bien ni fue mal, estuvimos sextos, sextos, octavos, y luego la carrera fue un grupo muy grande, fueron creo que 10 pilotos o así en el grupo, y yo tenía un fallo muy grande que lo hacía casi todas las vueltas. En la última curva me metí muy pronto, lo cual hacía que la moto corriera menos en la recta y que se me escaparan. Ahí fue cuando yo perdí bastante y quedé octavo en la carrera. Hablamos de la primera, de la primera carrera del Campeonato de España, ¿no? Sí. La segunda fue en Montmeló, que ahí iba yo con muchísimas ganas, ya que el año anterior fue mi mejor resultado, fue cuarto, saliendo noveno. Bueno, mi circuito favorito es aquel, en Montmeló, me encanta por el asfalto, las subidas, todo lo que tiene. Y luego también esta carrera fue mal, fue mal porque la clasificación del cronometrado fue fatal. Estaba lloviendo, yo cambié el chip, yo ahí todavía no estaba tan centrado como la última carrera. Hice agua, adiós, porque fue adiós, y el 22. Ahí, eso en Montmeló. Sí. ¿Te acuerdas de cada carrera, por lo que estoy viendo, no? Sí, sí. Tienes en la memoria, o sea, comenzamos en Jerez, octavo, vamos a Montmeló, vigésimo segundo, y has tenido que mejorar, por tanto, una barbaridad de entonces para acá, para acabar quinto de España. Cuéntame un poquito, así de forma resumida, a ver. Pues, los cronometrados es lo que peor se me daba, no sé por qué, también el equipo me decía que saliera en grupo, yo lo intentaba, pero a lo mejor se me escapaban, o yo cortaba antes, y luego daba la bandera o algo, pero los cronometrados no sé qué tenía, pero siempre me salían mal. ¿Y de Montmeló a dónde? De Montmeló a Valencia. ¿A Valencia? ¿Y en Valencia qué? Cuéntame, ¿cómo quedamos? Pues, el cronometrado fue regular. ¿Pero en la prueba, en la carrera? En la carrera bastante bien, porque ahí fueron dos carreras, y en la primera carrera del sábado, nos quedamos un poquito descolgados del grupo, nos quedamos en el segundo grupo, y luego me acuerdo perfectamente que en la última curva de la última vuelta, yo adelanté a uno que casi me toco, lo adelanté y tuve mala suerte, me cogí el rebufo igual que en Jerez, en la última prueba. ¿Y quedaste? Séptimo. ¿Y en la segunda carrera? Y en la segunda carrera, iba en el primer grupo, pero hubo uno más ancho, que es que, fatal, se metió entre medio y empezó a frenar. Yo ahí sabía que tenía ritmo para luchar por el podio, y que ese podio podía cambiar toda la temporada, porque a mí me podía motivar más y todo, pero se metió entre medio, frenó, y me fastidió la carrera. ¿Y al final cómo quedaste? Igual, séptimo creo, o séptimo. Séptimo año, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, a ver, circuito y puesto, cuéntame, así en plan rápido, ¿a partir de Valencia, te acuerdas? Sí, fue Albacete. Albacete, ¿y ahí qué hicimos? En carrera, ¿cómo quedamos? Albacete, sexto creo. Sexto también, ¿y luego? Luego de Albacete, Navarra. Navarra, madre mía, recorriendo toda España. En Navarra, ¿qué tal? Cuéntame. En Navarra fueron dos. Dos carreras también, ¿y ahí qué tal? Navarra, la primera fue bien, fue en el grupo y creo que quedé octavo, si no recuerdo mal, y en la segunda, sexto, y con muchos toques. Bien, ¿y después de Navarra? Jerez. ¿Esta última ya? Sí. Y ha sido segundo. El mejor resultado de la temporada. El mejor resultado de la temporada. Y en el cómputo global, por tanto, con todas estas carreras que me estás comentando, dos veces Jerez, primera y última, y de por medio, Montmeló, Valencia, Albacete, Navarra, al final, quinto de España. La mejor carrera del año, indudablemente, esta última, ¿no? Sí, la mejor. Vamos a ver un pequeño resumen de esa prueba para que el propio protagonista, Pepe Osuna, nos vaya comentando qué tal fue todo en ese circuito de Jerez de la Frontera, el circuito Ángel Nieto. Hiciste pole, hiciste pole, fuiste el mejor en los cronos, ahí te vemos con ese casco amarillo, y bueno, cuéntame qué sensaciones tuviste, porque, claro, el primero en la parrilla, o sea, que ya fue un gran día de entrenamiento, ¿no? Sí, la verdad que yo, ese resultado me tenía que llegar, pero yo, a lo mejor, entre los tres primeros sí me esperaba, pero pole fue muy, no sé, me salió y ya está. Y en ese momento, cuéntame, a ver, cuéntame tú mismo la carrera, cómo se fue desarrollando todo y qué es lo que estamos viendo de entrada, sales el primero y mantienes ahí la posición, ¿no? Bueno, ahí te ganan un poquito por dentro, quizás te quedas ahí segundo, ¿no? Sí. Cuéntame, cuéntame, Pepe. Bueno, pues, la carrera sí que fue bastante difícil, estuvimos liderando casi toda la carrera, ahí lo vemos. Ahí ya has vuelto a coger la primera plaza, ¿verdad? Sí, sí. En ese momento, en ese momento, ¿no qué piensas? O sea, en ese momento dices, esta tiene que ser la mía, no se me puede escapar, o estás pendiente del grupo perseguidor, son muchas cosas, imagino, mucha información que también te va llegando, muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Cuéntame un poquito las sensaciones en ese momento ahí. Pues yo ahí la gana que tenía era de tirar, intentar escaparme del grupo para asegurarle la victoria, pero lo que pasa es que los rebufos ahí influyen mucho y fue lo que pasó. Los rebufos, si no, yo creo que tenía ritmo para escaparme, si no hubiera rebufos. ¿Un grupito de seis pilotos? Sí, siempre hay primero. ¿Y tú ahí liderando? Me pasaba a lo mejor en la recta y en esa curva, en la curva dos, era mi mayor punto de adelantamiento. Siempre adelantaba ahí. Madre mía, estamos viendo imágenes, como decimos, de este último gran premio. La última prueba, Campeonato de España, de Moto 4, en Jerez de la Frontera, hace escasamente unos días. Segunda plaza, ahora lo veremos porque es realmente increíble cómo Brian Uriarte acaba ganando a Pepe Osuna sobre la línea de meta. De hecho, le saca 17 milésimas nada más. Ha sido una carrera no apta para cardíacos, como se dice en el mundo del fútbol. Tremenda la emoción, ¿no, Pepe? Sí, sí. Qué barbaridad. Qué coraje, imagino, tiene que dar que te sobrepasen en la misma línea de meta, ¿no? Sí, porque yo sabía también, no lo tenía tan claro, pero sabía que si ganaba la carrera, dependiendo del resultado de Alberto Ferrandez, ¿podía hacer tercero en el campeonato o no? Madre mía, claro. Si ganaba la carrera, me quedé a tan solo tres puntos de haber quedado tercero en el campeonato. Me quedé a un punto del cuarto, que es Jesús Torres, y a tres puntos del tercero. Madre mía, bueno, hombre, en cualquier caso, estamos valorando muy bien, hombre, un quinto puesto a nivel nacional, que eso no se consigue todos los días. Estamos viendo imágenes del equipo, del ganador, bueno, y cómo estas imágenes nos pueden resultar del todo familiares con lo que vemos en el Mundial de Motociclismo. Es decir que estamos hablando ya de un nivel muy, muy alto, ¿verdad? Aquí estamos viendo a Ángel Piqueras, que este chico ha sido el campeón de España, ¿no? Sí, sí. Este chico ha sido el campeón de España. ¿Sentimos un poquito de envidia, un poquito de envidia sana? No, sino porque él también llevaba también tres años, llevaba uno más que yo. Ahora, yo llevo dos años, a ver si el año que viene podemos hacer lo mismo que él. Claro que sí. En el tercer año, dar el pelotazo. Explotar un poquito, ¿no? Sí. Se nota, él tiene un año más que tú, creo, ¿no? Sí, uno o dos. Un poquito más de experiencia, es más mayor, se nota. Por tanto, resumimos, quinto puesto nacional, fenomenal, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nota te pondrías tú? ¿Un notable? Un notable o un nueve, sí. Un sobresaliente, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Oye, cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios en esto del motociclismo, Pepe? Doce añitos, o sea que antes de ayer, desde antes de ayer montado en una moto, porque eres un crío, pero ¿desde cuándo? ¿Desde muy chiquitito ya te gustaban las motos? Cuéntame un poquito. Bueno, pues sí, las motos siempre me han gustado, sobre todo por parte de mi padre, que corría en motos de agua, fue campeón de España y de Andalucía, de Andalucía creo que dos. Y luego también corría en escute, en la escute. Y de ahí me llevó una vez, creo que con cinco o cuatro años, a ver una carrera aquí a Alcalá de Río. Y le dije, papá, creo que con una moto, creo que con una moto me apuntó a la escuela y ya empecé yo ahí. Y desde los seis años llevo compitiendo, la edad mínima que se puede. Y estoy convencido, sin conocerle, que tu padre por dentro diría, por dentro encantado, pero supongo que por fuera te diría que no, que esto es muy peligroso, que las motos y tal, pero por dentro estaría, ¿no? No, mi padre no, ni a mi madre, a mi madre también le gustan, más a mi abuelo y a mi abuela. ¿Sí? Sí. Ellos son los que, ¿no? Mi abuelo no puede ver una carrera. Ven un poquito el peligro, ¿no? Sí. Bueno, o sea que desde muy pequeñito, tú recuerdas, por tanto, tu primera vez montado en moto, cuatro o cinco años prácticamente. Sí, sí. Y desde entonces no has bajado de la moto. ¿Qué va? ¿Qué es lo que te aporta a ti el motociclismo? Cuéntame. Aportarme, pues, muchas ganas. Muchas ganas me aporta la vida. Así de claro. Yo sin moto no puedo vivir. Del tirón. ¿Es tu pasión? Sí. Es tu pasión, el motociclismo. Y cuéntame, imagino que tendrás una serie de, como todos, ¿no? Hemos tenido ídolos, referentes, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esas fuentes de las que tú procuras deber? ¿Alguien de que me puedas decir, yo no me pierdo una carrera de este o del otro por nada del mundo? Cuéntame un poquito. Pues, perderme ninguna carrera mundial. Aunque no la ven directo, pero luego siempre las veo. Mi ídolo, Márquez y Pedrosa. ¿Márquez y Pedrosa? Sí. ¿Con qué te quedas de Mar Márquez? Pues, un piloto que desde pequeño, igual que yo, estaba ahí, le encantaban las motos y ahora, mira, octavo campeonato que se lleva del mundo. ¿Con 26 años? Sí. ¿Ocho veces campeón del mundo? Una pasada, ¿no? Sí. El más grande de la historia del motociclismo español junto con el gran Ángel Nieto. Sí. Que tú, por una cuestión obvia de edad, no has visto, aunque imagino que algún que otro vídeo sí, seguramente. Sí, sí, sí. El 12 veces más una campeón del mundo. Y en persona también lo he visto. Madre mía. Y Mar Márquez increíble también. Sí. Y luego Pedrosa, en fin, hay tantos y tantos. En España, gracias a Dios, tenemos un montón de pilotos que han sido número uno, ¿no? Sí. Y a nivel internacional, ¿hay algún asiento extranjero? Rosy, quizás, o algún otro. No. En todo caso, a lo mejor, pues, Aleix y Pol. Bien, bien, bien. Y dices que no te pierdes ni una carrera, ¿no? Que va. Madre mía. Pepe Osuna es componente del Jerez Andalucía Motor Talent, el equipo del circuito de Jerez, ¿no? Sí. Aquí viene el tío, por cierto, vestido con la indumentaria oficial del club, el Jerez Andalucía Motor Talent, que imagino que es un club, háblanos un poquito de él, de los más importantes, imagino que hay en Andalucía y en España, ¿no? Pues, sí. El único equipo, creo que 100% andaluz, porque casi todos los mecánicos son de Andalucía. El jefe de equipo, José Luis Cardoso, que también ha competido en el Mundial. Jefe de equipo, junto a su hermano, Alex. Pues, el equipo, para mí, es de los mejores. ¿Y cuándo fichas tú? ¿Te acuerdas por el equipo jerezano? Sí, por el primer año que estuvieron. Tuve mala suerte, porque ese año fue el que me partí el brazo y me tuvieron que operar. ¿Pero recuerdas qué año fue? ¿Desde cuándo perteneces tú al Jerez Andalucía Motor Talent? 2016. 2016. O sea, que llevas ya prácticamente allí tres años, ¿no? Los tres años que ha estado el equipo, los tres años que yo he estado. ¿Y cómo fue el fichaje? O sea, ¿esto cómo se hace en el mundo del motociclismo? ¿Quién llama a tu puerta? ¿Quién habla contigo, con tu padre, imagino? ¿Con la familia? ¿Cómo se hace eso? Cuéntame, ¿lo recuerdas tú? Sí, pues... Porque tú eras un crío de apenas nueve años entonces. Cuéntame. Sí, en 110 no lo sé muy bien cómo entré en el equipo, porque ese año, ya te digo, fue el que me partí el brazo y no pude hacer las pruebas. Pero creo que el jefe de equipo, José Luis Cardoso, dijo una oportunidad para adentro. Y ese año fue el que yo quedé campeón de Andalucía. ¿Y qué significa para ti pertenecer a un equipo tan importante como es el del circuito de Jerez Ángel Nieto? Pero este Jerez Andalucía Motor Talent, imagino que esto en el motociclismo es como un Sevilla o un Betis en primera división en el fútbol español, ¿no? O sea, estamos hablando de un equipo de mucho caché, de mucha categoría, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso para ti? Pues una gran oportunidad, porque desde los nueve años que llevo yo con este equipo, casi todos los años hemos tenido resultados. El equipo, ya te digo, de los tres primeros del Campeonato de España siempre ha estado. Porque para mí es el mejor. Madre mía. Háblame un poquito también, otra cuestión importante, ¿no? El régimen de entrenamientos, ¿no? La disciplina espartana que tiene que llevar un chico con doce años que tiene que estudiar en el día a día. Tú estudias en la Merced, creo, ¿no? Sí. Los estudios bien, ¿no? Sí, sí. Bien, obligado además. O sea, bien porque eres listo e inteligente y porque tus padres te obligan, pero bien también porque el club, cuéntame un poquito que eso es interesante, el club también te obliga a tener buenas notas. Porque si no, ¿qué pasa? Macho, cuéntame. Pues eso es como en las notas del colegio. Ahí van por puntos. Lo que pasa es que para el equipo, ahí por ejemplo, el año pasado, en 2018, fueron dos vueltas lanzadas al circuito y el mejor tiempo, más las notas y todo, pero sobre todo el mejor tiempo. El que tuviera los dos mejores tiempos es como que estarían como dentro del equipo, sin contar las notas. Luego, te piden las notas, exámenes, te lo piden todo y si, por ejemplo, tienes 14 puntos y el segundo tiene 13 y el tercero 12, pues el segundo a lo mejor ha cateado dos. Pues dos puntos menos, se quedaría con 11, entonces el que va al tercero pasaría al segundo y el tercero, ahí el segundo al tercero. Digamos que para pertenecer al equipo te exigen, por supuesto, buen rendimiento encima de la moto, eso está claro, si eres un manta, pues entonces no. Pero si eres un artista encima de la moto y los tiempos son buenos, pero además el nivel de estudios es bueno y el comportamiento también, entonces sí, tienes todas las papeletas. Pero amigo mío, como empecemos a flaquear con las notas y con el comportamiento, la cosa se complica, ¿no? Sí, sí. O sea que eso te obliga a una disciplina muy grande, porque claro, cada vez que hay una carrera, me decías anteriormente fuera de cámara, cada vez que hay una carrera, o sea tú tienes que ir a Navarra, o a Montmeló, o a Valencia, o a Albacete, te tienes que ir tres o cuatro días antes, ¿no? Eso es una barbaridad. Sí, me tengo que ir siempre los miércoles. ¿Los miércoles? Sí. Con lo cual, jueves a clase nada, viernes a clase tampoco. Madre mía. Y todo eso imagino que tus padres lo tienen perfectamente hablado, con los profesores. Sí, yo intento el miércoles decirle a todos los profesores que me manden los deberes, a mis compañeros, siempre se los piden y siempre que puedo los hago. Madre mía. Cuando no puedo, pues a lo mejor los hago un día después o algo, pero siempre que puedo los llevo. Madre mía. Y son cuatro días fuera de casa, con el esfuerzo que se supone, creo que es tu madre la que viaja habitualmente contigo. Sí. O sea que es un nivel de disciplina tremendo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo llevas eso? Porque imagino que cansa también, ¿no? Porque una vez metido ya en competición, ¿esto por ejemplo cuándo va a arrancar la próxima temporada? ¿Marzo más o menos? Pues por Semana Santa. Semana Santa. De Semana Santa a noviembre prácticamente. Estamos hablando de ocho o nueve meses de competición. A tope, ¿no? Sí. ¿Eso cansa? A mí no porque a mí me gusta. Es lo que te gusta. A otro que a lo mejor no le guste tanto, pues a lo mejor sí, pero a mí que es mi pasión y todo eso no me cansa. Tú estás deseando que llegue el miércoles, ¿no? Sí. Madre mía, qué barbaridad. Otra cuestión más, por tanto, bueno, los entrenamientos, porque cuando no competimos, entrenamos en Écija, pero sobre todo fuera de Écija. Cuéntame un poquito también, a ver, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues en Écija entreno en un circuito motocross. Ajá. A lo mejor los sábados o los domingos me voy, normalmente hago sábado velocidad y domingo motocross, o al revés, pero siempre intento hacer uno de cada día. Pero si es motocross, hacemos aquí en Cañada, en lo más actual. Claro, pero tú es la velocidad, ¿no? Sí. En un circuito. Sí, pero y luego la velocidad, entrenamos en Málaga, Campillos, Sevilla. O sea, que tienes que ir también, imagino, moviéndote cada fin de semana con el esfuerzo, madre mía, que eso conlleva, qué auténtica barbaridad. Bueno, el deporte es así, ¿no? El sacrificio es así, y estos son los jóvenes talentos que necesitamos, ¿no? Y que tanto nos gusta recibir, gente joven, gente muy preparada, gente que sabe lo que quiere, gente que tiene muy claro que el día de mañana, en este caso, quiere triunfar en una modalidad como es el motociclismo. Bueno, realmente una maravilla. Otra cuestión también, la cuestión física y la alimentación, que también hemos comentado antes fuera del micrófono. Alguien dirá, pero bueno, ¿a estos niveles llegamos? Pues sí, a estos niveles. Tenemos dietistas, tenemos una alimentación súper cuidada. Háblame un poquito, a ver, también. Bueno, pues mi dieta. Y de paso recomiéndamelo, a ver si pierdo yo algunos kilos. Qué bárbaro. De dieta yo no como nada, azúcar, azúcar añadida. Leche de vaca, tampoco. Lácteos, poquitos. Y miel. Nada. Cuando termino las carreras, a lo mejor sí como, pero cuando estoy a lo mejor un mes antes, fuera. Yo, por ejemplo, a terminar la temporada, a lo mejor me como hoy, a lo mejor un poco, pero nada. Y luego, a lo mejor me lo como hoy, hasta la semana que viene, me como algo. Y si no, pues ya corto y corto es corto. No como nada. Madre mía. O sea que tienes una alimentación, imagino, súper sana, ¿no? Sí, sí. Y qué bárbaro, maricaz, madre mía. Yo cuando mi fisioterapeuta, que es Deporte y Salud, pues... Hombre, mi amigo Isaac. Mi amigo Isaac, sí señor. Pues me hice las pruebas y perdí, si no recuerdo mal, 4 o 5 kilos en menos de un mes. Madre mía. Tienes que tener, imagino, un peso... Sí. Más o menos ideal, ¿no? Mínimo, sí. Porque en la moto, a lo mejor te piden 120 kilos junto a la moto. Yo con todo el traje, el casco y todo lo que tenemos que llevar, peso 49. Con el mono, botas, casco, guantes, todo. Tú eres menudito. ¿Cuánto pesas tú? 40, 41. ¿40, 41 kilos? Sí. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿cómo te definiría? Estamos terminando. Pepe Azura realmente espectacular, ¿no? Madre mía. Insisto, 12 años, subcampeonato de Andalucía, quinto nivel de España. Todas las ilusiones de cara a la próxima temporada. El tío quiere repetir, quiere, ¿por qué no? Meterse en el podio, meterse en lo más alto del año que viene en el campeonato de España, que estoy convencido que como sigue así, lo va a conseguir. ¿Cómo te definirías tú como piloto? Bueno, pues yo me definiría piloto rápido, piloto constante, porque siempre sigo muy constante, y piloto con mucha fuerza. Y facetas a mejorar de cara a la próxima temporada. Quizás me aventuro a preguntarte el tema de los entrenamientos, los cronos previos a cada carrera, porque dices que ahí te cuesta un poquito. O sea, que hay que ir a tope, porque imagino que cuanto más arriba salgas en la parrilla, mucho mejor luego en carrera, a priori, ¿no? Sí. ¿Esa es un poquito la faceta de mejorar, dirías tú, o qué? Sí, intentar hacer también un poquito el agua, cuando llueve, intentar, por ejemplo, yo el otro día le dije a mi padre y papá, cuando llueva vamos a ser polígono a algo que quiero entrenar. Quiero mejorar mucho en agua, porque agua es un punto que yo antes tenía débil hasta Jerez, que ya lo vimos, estaba el circuito mojado y cerápolis, a tres décimas del segundo. ¿Y por qué? ¿Por qué esa diferencia de seco a mojado? ¿Alguna cuestión quizás psicológica incluso? Sí, es lo que me empezaba a mí antes, que decía agua, a ver cómo repara el suelo. Y ya un poquito, ¿no? Sí, por ejemplo, antes en Montmeló, Montmeló todavía yo no estaba con agua, había llovido, no estaba yo, en vez de cambiar el chip, pues iba con una postura como de calle, derecho, lo mejor me acoplaba en la recta, pero en la curva ni tumbaba en la moto. Está claro. Enteraba, ahora en Jerez, iba ya rozando el codo en agua. Está claro, es una cuestión que agua o sin agua, hay que ir a por todas, ¿no? Sí. Por tanto, de cara a la próxima temporada, amigo mío, ¿qué esperamos? De nada. Moto 4 de nuevo, imagino, ¿no? Sí, Moto 4 y... ¿Lo de la mini velocidad ya lo vas a aparcar o también lo vas a hacer el año que viene? Pues no lo sé. Ya veremos, ¿no? Todavía no lo sé. Pero Moto 4 en principio es seguro. ¿Y hay que superar el quinto puesto del reto? Sí, por ejemplo, el primer año fue entre los 10 primeros y lo conseguí. Este año, o sea, el segundo año en Moto 4, mi objetivo era 5 primeros. Lo conseguí. Y ha sido quinto. El año que viene, si se repite Moto 4, objetivo 3 primeros del campeonato. Entre los 3 primeros, ese es el reto. Sí, y si es primero, pues mucho mejor. Muy bien. Aquí nos ha traído, por cierto, este catavino extraordinario, el trofeo al segundo clasificado el otro día en ese circuito de Jerez de la Frontera, última prueba del campeonato de España de Moto 4. Y de cara al futuro, ¿cómo te ves? O sea, tú sueñas, imagino, con... Ser campeón del mundo. La aspiración que tienen todos los pilotos. Ya está. Me dejas sin palabras. Me quedo con dos titulares. Las motos es mi pasión. Sin moto no puedo vivir. Y quiero ser campeón del mundo. Más claro el agua, ¿no? Sí. Ha sido un placer. Amigo, enhorabuena por todo esto y que siga la racha. La próxima temporada te quiero aquí con más trofeos entre los 3 primeros del campeonato de España. Hombre. Estamos o no estamos. Fantástico. Enhorabuena, campeón. Muchísimas gracias. Gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ahí quedaba esa entrevista. Qué auténtico fenómeno, Pepe Osuna. Gracias a todos por la atención prestada. Regresamos el próximo viernes, ya con la previa de cara al fin de semana. Saludos. Muchísimas gracias. Buenas noches.